Los daños de caminería es lo que ya es público y notorio. En caminos y calles internas de las localidades, estamos hablando de alrededor de 100 millones de pesos, 80 millones en lo que ha sido caminos, caminería rural, y aproximadamente 2 millones en infraestructura vial más bien urbana, barrios de la ciudad de Florida y localidades del interior. ¿Cuánto va a costar esto reponerlo? Bueno, ese es el costo asociado a reconstruirlo bien. A mí más que el costo económico, que es un esfuerzo importante, se podrá imaginar, es prácticamente lo mismo que se invierte al año en más o menos el monto asociado a fondos disponibles a través de lo que invertimos por los fondos del gobierno central y otro tanto por gestión departamental exclusivamente. Me preocupa el tiempo que va a insumir, ya el clima ha dejado 2 o 3 días, hemos iniciado con una estrategia de distribuirnos a todas las localidades que podamos y a algunos caminos que están muy feos. Empezamos por las localidades para al menos un acondicionamiento básico para después sí seguir con el mantenimiento planificado. ¿Cuánto va a costar? Y esperemos resolverlo con menos de eso, porque los recursos extraordinarios no están. No va a estar la infraestructura, como siempre decimos, en caminería rural y en este caso se agregan algunas calles de Tosca, sobre todo, en la calidad que queremos. ¿Y en tiempo? Y en tiempo, bueno, depende también de lo que el clima, cómo evolucione, pero yo espero que en febrero y marzo apostara que ir generando una estrategia de atender todas las localidades y los caminos y después volver a repasar, porque seguramente el trabajo que se haga no sea el ideal para resistir el invierno.